Muy bien chicos, buenos días, estamos empezando este nuevo día y hoy día empezamos con el día miércoles 27 porque ayer fue martes, ¿no? Continuamos, hemos estado viendo que durante esta semana hemos estado trabajando por el día de la educación inicial y siempre cuando estamos en nuestro colegio tenemos que tener ciertas normas. Yo les cuento que hace mucho tiempo tuve una niña que vino al jardín por primera vez y ella no sabía compartir con sus compañeros, llegaba tarde, a veces desordenaba los juguetes y no los quería poner a su lugar, peleaba en el salón, desordenaba todo, no quería trabajar. ¿Por qué? Porque ella recién había entrado a nuestro colegio y entonces no sabía nuestras normas que tenemos en el jardín. Por eso hoy día vamos a recordar las normas que debemos tener cuando estamos en nuestra institución educativa y tenemos que cumplirlas. Por ejemplo, la primera norma que tengo que tener es la puntualidad. Miren, van a observar acá. Este niño dice, llega temprano a su jardín. Antes nuestro hora de ingreso era a las 8 de la mañana, pero ahora nuestra, nuestra, ha cambiado mucho nuestra enseñanza y entonces estamos entrando a un horario diferente. Ahora nuestra hora de ingreso, por ejemplo, por nuestro Zoom es a las 10 de la mañana. Entonces, todos tenemos que llegar puntuales a nuestra videoconferencia que hacemos siempre, ¿no es cierto, chicos? Entonces, luego, otra actividad que tenemos que hacer en el colegio es colocar las cosas en su lugar. Quiere decir que hay que ser ordenado. Tanto nuestras loncheras, como nuestros cuadernos, nuestros juguetes. Es igual en casa. Cuando tú estés trabajando, también tienes que ordenar las cosas que estás utilizando. Si sacaste tus útiles de escolares, tienes que volverlos a guardar a su lugar, a sus cuadernos, no sé. Otra es colocar las cosas en su lugar. Otra norma de convivencia que teníamos en nuestro colegio, no todos podíamos hablar a la vez, ¿no? Teníamos que levantar la mano cuando necesitábamos opinar. O, por ejemplo, cuando la misa estaba trabajando, todos nos callábamos y si queríamos decirle algo a la misa, teníamos que levantar nuestra manito para poder opinar. Igual ahora, en nuestras clases virtuales, también todos tenemos que hablar, pero pidiendo la mano, ¿no es cierto? Pidiendo la opinión, porque a veces nosotros todos hablamos juntos y no nos entendemos y no vamos a entender a la misa. Entonces, ya saben nosotros, levantar la mano para poder hablar. Uy, miren, observen, ¿qué ocurre aquí? Uy, ahí esos niños están peleando, dicen, no molestar ni pelear con los compañeritos. Acá, por ejemplo, están peleándose por un juguete. Acá también están peleándose por algo que a lo mejor se han dicho, ¿no? Entonces, hemos dicho, tenemos que respetar a nuestros compañeros, no pelear, compartir, ser solidarios, ser amigos. Por ejemplo, ahora tenemos que ser amigos, no estar peleando, colaborar con tus compañeritos, por ejemplo, ayudarle. A veces cuando nosotros tenemos algo o un pan que nos sobra, podemos darlo a una persona que no, que lo necesita, ¿no es cierto? Un compañerito a veces no tiene que comer y entonces tú le puedes invitar tu pancito. O también, por ejemplo, tienes tus juguetes, puedes compartir con tus compañeros. Si un compañerito se cae, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a burlar de él? No, ¿verdad? Tienes que ayudarlo, levantarlo, a ver si a veces se ha lastimado, tienes que curarlo, ¿no? Entonces tenemos que ser solidarios con nuestros compañeros y no molestar. Y por último, mantener nuestro salón o nuestra casita limpia. Por ejemplo, acá tenemos esta niña que está botando la basura en el tacho, ¿no? La está tirando en el piso. Entonces, estas son normas de convivencia que tenemos que conocer. Ya no lo podemos hacer ahora en el colegio, pero lo podemos hacer en casita, practicar estas normas de convivencia. ¿Para qué hacen otras normas de convivencia? Para convivir mejor, para no estar más tranquilos, ser más solidarios con nuestros compañeritos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esos normas de convivencia. Te dijimos, la puntualidad, en el caso de nosotros ahora, nuestra puntualidad es a las 10, ¿no? 10 y 5, 10 y 10. A las 10 de la mañana todos tenemos que estar en nuestras clases. Luego acá tenemos, por ejemplo, ser ordenados, ordenar nuestros juguetes, ordenar nuestros útiles, ordenar nuestros juegos, que a veces sacamos nuestros bloques, ¿no es cierto? Luego, levantar la mano para opinar, no interrumpir a los demás y no interrumpir a la misa. Y luego, no pediar, hacer solidarios, compartir y por último, mantener nuestro salón o nuestra casita libre. Estas son nuestras normas de convivencia, chicos. Espero que ustedes las practiquen en casita y muy pronto las practicaremos en el salón de clases. Nos vemos, chicos, y cuídense. Nos vemos el día de mañana. A ver, vamos a cantar, a ver una canción. A ver, vamos a cantar la canción. ¿Ustedes saben la canción del perro Bobby? Ay, les voy a enseñar una nueva canción, ¿ya? Y es así, dice así. El perro Bobby se molestó, porque le pisé la cola y le dolió. A la guau, 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 a la guau, 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 porque le pisé la cola y le dolió. El gato Félix se molestó, porque le pisé la cola y le dolió. A la miau, 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 a la miau, 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 porque le pisé la cola y le dolió. Nos vemos el día de mañana, chicos, y acuérdense que siempre tienen que practicar las normas de convivencia en cualquier lugar, ¿cierto? Nos vemos hasta el día de mañana.